En total, entre las dos etapas de tu primera etapa, que la recuerdo mucho por el lado del Senda, y esta segunda etapa en La Rioja, ¿cómo describirías a la sociedad riojana? Si alguien viene de afuera y te dice, bueno, decime cómo son los riojanos, en tu mirada, en esto de venir desde Salta y mirar a la provincia de La Rioja, o a la riojanidad. Sí. Bueno, yo en principio creo que justamente por esto de ser de Salta, me parece que hay como denominadores comunes muy claros de lo que somos el NOA. Yo me siento muy a gusto en La Rioja porque me siento muy cercano, muy en sintonía con la idiosincrasia, el ritmo, la forma de ser. Siento que son gente muy acogedora, es mi experiencia, son gente muy acogedora, gente que tiene como valores, que creo que son valores arraigados, aunque quizás ahora son valores que por varios motivos están sufriendo alguna crisis, creo que al final los valores, al ser arraigados, terminan imponiéndose. Me gusta mucho en La Rioja que hay todo un sector que es muy de lo riojano, de las tradiciones propias, de redescubrirlas permanentemente, de ponerlas en valor. Bueno, yo siento que lo riojano me genera mucha empatía. Y esta apatía, por usar un término que a veces tenemos los riojanos ante ciertas situaciones sociales, ¿cómo la vivís desde una institución que tiene mucho contacto con lo social, que conoce realidades por ahí más profundas, que se conocen en los barrios y en la existencia, aquí quizás en el norte de la ciudad? ¿Cómo convivís con esa inacción que a veces tenemos? Bueno, sí, eso es complicada esa parte de nuestra... Creo que sufrimos un poco, que llevamos unos años en que nos educan, de alguna perversamente, ¿no? Para esa apatía, para esa... Nos educan, a veces creo que es intencional, estratégico, pensado, Otras veces creo que es como un daño colateral consecuencia de haber elegido ciertas estrategias y como consecuencia esta educación en esta insensibilidad, esta impermeabilidad o esta anestesia ante situaciones sociales delicadas que a futuro nos hipotecan, ¿no? Nos hipotecan la calidad de vida. Entonces, por ejemplo, todas estas ciertas estrategias económicas, ciertas estrategias propagandísticas, ciertas estrategias de mercado y de consumo, etcétera, etcétera, a las que es imposible sustraerse por más pequeña que sea nuestra sociedad y aislada que sea nuestra sociedad, creo que generan lo otro, ¿no? Mucha de la insensibilidad social tiene que ver con estas dimensiones de... Y creo, repito, ¿no? Creo que en algún sentido nos han ido educando para esto. Y hay mucha gente que termina viviendo, creo que sin malicia, sin que sea su intencionalidad directa, terminan viviendo en esta insensibilidad por cuestiones sociales a las que si uno no les presta atención, condena a una vida indigna a mucha gente. Y en algunos casos, en otras dimensiones, como cuestiones ecológicas, como cuestiones de estrategia política y económica, no condenas a algunos. Prácticamente es sujetar a una sociedad a riesgos a corto o a mediano plazo, que luego son complicados de resolver, ¿no? Levantaste banderas como la lucha contra el tema del juego, levantaste banderas como el tema de luchar contra la represión policial y las situaciones vivas de los jóvenes. ¿Te sentiste acompañado, te sentiste solo, te sentiste que levantaste una bandera y después no hubo la repercusión que pensabas? Sí, no, no me siento solo, siento que lo hicimos como... Fueron cosas que armamos, que imaginamos y que llevamos hasta donde pudimos con un grupo de gente muy consciente de lo que hacíamos, muy jugada, comprometida, que tiene esperanzas de algo diferente. Creo que luego entran a jugar otras instancias institucionales que hacen que las cosas se duerman, se planchen, al final queden en una cierta ineficacia porque dependemos de ellos, por ejemplo, de lo legislativo, de ciertos dirigentes políticos, a veces también de ciertas trabas internas en la iglesia. Me parece que en La Rioja necesitamos como organizarnos mejor, como colaborar más de distintas instituciones. A nosotros me da la impresión que en La Rioja ciertas cuestiones sociales movilizan rápido, pero después se generan divisiones que hacen que se dispersen las fuerzas. Y me parece que gran parte de la dificultad que tenemos es trabajar multidisciplinariamente en todo esto que preocupa a un montón de sectores, pero que no logramos unirnos para presentar un frente común y más grande, más fuerte. Escucharte y tener en claro que estás en la zona norte de la ciudad, que ese mismo lugar no estuvo Praolini y que tenía una prédica en algunos puntos parecida a la tuya. ¿Cómo funcionó esa figura en estos años trabajando en esta parte de la ciudad con el que estuvo tantos años y que fue tan significativo para estos barrios? Bueno, en mi caso yo siento que me hizo fácil muchas cosas, que su herencia para mí fue una ayuda, un aliciente, y que en alguna medida dejó hechas muchas cosas a partir de las cuales trabajamos mejor y pudimos avanzar. Su figura es fuerte aquí y los valores con los que él vivió y con los que él trabajó a partir de los cuales inspiró su trabajo siguen siendo vigentes claramente. Entonces, su figura ha sido como... E incluso esa figura y esa herencia es parte de lo que te digo, no me he sentido solo, porque hay mucha gente que viene educada, formada con esos valores y me parece que da frutos hoy. Hay un momento en tus homilías que nunca me queda claro si es una provocación o no que lo haces, pero que decís, no se puede ser rico y cristiano. ¿Tiene que ver con esto? ¿O tiene que ver con provocar, con generar una reacción? No, no, no. Primero, si eso fuera una provocación, hay que acusar a Jesús. Porque a mí me es imposible, y en la historia de la enseñanza social cristiana, nadie va a decir cosas más fuertes y provocadoras que Jesús. Nadie. Pertenece a él esto. No se puede servir a Dios y al dinero. Primero, es la frase, quizás una frase sintética, ¿no? No se puede servir a Dios y al dinero porque no se pueden tener dos dioses. Y la clave de la riqueza, la clave de los ricos, es su religión. Lo suyo es una religión. Todas las sensaciones y todas las actitudes y todo lo que le dedican al dinero es lo que un religioso le dedica a Dios. Son oposiciones religiosas. El problema de la riqueza, de la riqueza obscena, de la riqueza que genera la pobreza, la riqueza que genera la injusticia, no es un problema económico, social o político, es religioso. El trasfondo del problema es religioso, porque la actitud del rico es religiosa. Y en eso, creo que ni políticamente, ya está. Me parece que desde nosotros, desde instituciones religiosas, no nos animamos a decir todo. El plan pobreza cero, que no importa quién lo proponga, que hasta fue el lema de una campaña de Cáritas, la campaña, el plan pobreza cero, hasta que no se complemente con el plan riqueza cero, no va a funcionar. Porque la pobreza es una consecuencia directa de la acumulación de riqueza. Pero eso, así, desde que Adán y Eva comenzaron esta historia. Entonces, mientras la política, la sociedad en general, no se anime a que desaparezca la riqueza, no va a desaparecer la pobreza. Te diría que es hasta una ecuación matemática. ¡Gracias! ¡Gracias!